Hoy por fin te revelo el nombre del peledeísta que está protagonizando el artífice intelectual de las revueltas contra Danilo Medina en el comité central. Milagros Germán tiene un problema en el Dicón y tiene nombre y apellido es Daniel García Archibald. Hoy hablamos también de este último gran enfrentamiento y pleito desde el Palacio Nacional. ¿Cuál ha sido el fracaso de Francisco Domínguez Brito? Por cierto, un fracaso reciente. Hoy también te lo revelo, así que quédate con nosotros en Impolíticamente Correcto, porque tenemos mucho que analizar y unas cuantas cosas que revelar. Tener paciencia es una de las virtudes que usted tiene que desarrollar en la política. En el caso mío me han ofrecido por ejemplo diputaciones, el PLD, PRM, pero yo no soy una persona paciente. Tengo el defecto de la ansiedad. Por lo tanto, entiendo que no estoy apto para estar lidiando con asuntos políticos. Yo no sé a este segundo si fue la decisión más acertada por parte de Milagros Germán ser ministra o más bien vocera del Dicón, porque inmediatamente se iba a exponer en su rol de funcionaria pública a las maquinaciones de sus colegas, de sus digamos compañeros, no sé si decir de partido, porque ciertamente ella no tenía por lo menos no de manera reconocible una militancia en el PRM. Lo cierto es que fruto precisamente de una maquinación, porque dos o tres funcionarios de la cúpula, gente obviamente cercana a Luis Abinader, comenzó a decirle al presidente, oigan esto, que dado que Milagros Germán no estaba capacitada para lidiar con la presión de asuntos de opinión pública a nivel estratégico político, era necesario llevar al Dicón a una persona que tuviese la experiencia en ese campo. Y es por eso que entonces el 17 de agosto, Luis Abinader nombra como director de información y prensa a Daniel García Archibald, que es, no sé si aún está, pero era comentarista de la Z-101 durante ya más de 10 años. Eso inmediatamente sembró la génesis del caos que estamos viviendo en el Dicón, porque no es que no lo nombraran, pero cuando usted lo pone como director de prensa e información de la presidencia, lo pone directamente a la par con Milagros Germán. Y eso crea entonces una competencia de liderazgo que entre otras cosas trae confusión en la empleomanía, porque de repente ya no se sabe a quién despacharle o a quién cogerle raya, si a Milagros Germán o si a, digamos, Daniel García Archibald, pero también trae un problema de gerencia, porque entonces esos mismos empleados comienzan a asumir que tienen una agenda doble, la de García Archibald y la de Milagros Germán. Porque acaso usted me va a decir a mí que entre García Archibald y Milagros Germán existe una relación armoniosa, entendible, orgánica, nativa, trabajando en equipo. No, no seamos tan ingenuos. Las cosas no son así en política. Y menos cuando usted pone dos personas que jerárquicamente son homólogas en un en una misma dirección o ministerio. Y eso fue lo que hizo Luis Sabinader. Creo que fue un error de liderazgo del presidente colocar, o más bien un error gerencial, corrijo, un error gerencial del presidente en términos políticos, colocar a García Archibald a la par de Milagros Germán. Pero yo sé por qué vino eso. Yo sé por qué él tuvo que hacer eso. O, ya me lo imagino, presidente, pero si usted pone a Archibald ahí en un cargo jerárquicamente inferior a Milagros, él no le va a coger esa raya, presidente. Él no le va a aceptar eso. Júrenlo que ese asunto viene por ahí. Yo me conozco el folclor, si se quiere, de la política local y por eso lo ponen a la par de ella. Pero entonces tenemos que de repente el dicón, que no bien había comenzado a funcionar, digamos, normal, y ya se ha convertido simplemente en un bendito caos, al punto tal que recientemente supe que los periodistas, digamos que ya hartos de, subieron las escalinatas, atento a ellos, ¿no? A la segunda planta del palacio, una reunión ahí, y sencillamente alguien les abrió la puerta y les preguntó, ¿y a ustedes quién los invitó? Pero también el tema de una reunión privada, que cuando se vino a ver, no era más que una reunión con la gente de Azona Ores, con el ministro de Salud Pública, con David Collado, con el ministro de Defensa, tratando el tema de la reapertura económica en el sector turismo, y que eso era un asunto privado, que los periodistas no podían cubrirlo. Esos y otros shows, señores, se producen simplemente por lo que he dicho. Porque el DICOM tiene dos jefes a este segundo. Por eso dije al principio, muchas veces cuando nos hacen propuestas, tenemos que pensar muy bien a dónde es que nos vamos a meter, sobre todo si al final del día, la decisión ya, por así decir, que lo determina todo, no viene de ti. Si no, en este caso, de un individuo tan poderoso como un presidente de la República, en este caso, Luisa Binader, que reitero, cometió un error gerencial al nombrar a García Archibald como director de comunicación y prensa, creándole un problema a Milagros Germán, pero no solo a ella, sino también al DICOM, porque a este segundo no se puede decir que tengamos una comunicación eficiente de ese organismo respecto a la opinión pública. Agradecer a toda la gente que se ha suscrito a la plataforma Impolíticamente Correcto con Aneudi Santos. Pero si tú eres habitual en la misma y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y te unas a nosotros en la meta de llegar a los 100,000 suscriptores. También muchas gracias a la gente que ha estado adquiriendo las membresías del canal Impolíticamente Correcto. Cada vez que una persona adquiere una membresía, pues se gana inmediatamente el derecho a estar compartiendo con nosotros y con un servidor las 24 horas del día a través de nuestro propio grupo de WhatsApp. Y no se me puede quedar la gente de www.controlandoelegido.com, la diáspora de República Dominicana que se mantiene conectada con nosotros a través de ese site. www.controlandoelegido.com, se escribe con J, no con G, porque se refiere al barrio El Elegido de Santiago. He dicho ya en varias ocasiones acá en Impolíticamente Correcto que en el PLD se está librando un movimiento opositor a Danilo Medina, pero incluso fui más lejos al decir que eran varias las facciones que estaban dispuestas a hacer rodar la cabeza del expresidente. Y recientemente dije que había otro sector del PLD que se estaba planteando al menos en términos teóricos pactar con el PRM para tirar al medio al buchú de San Juan como mecanismo, estrategia o más bien táctica política para salir de él, porque simplemente de manera frontal no podían pues digamos hacerle batalla, porque tenemos que reconocer que Danilo Medina tiene actualmente un emporio económico muy fuerte dentro del PLD, pero también hay que decir que el buchú de San Juan tiene simplemente los juegos muy pesados y por eso es que muchos elementos del PLD le temen a ese individuo. Pero llegó el momento de revelar el nombre del artífice intelectual de una de las principales revueltas contra el buchú de San Juan. Sí, vamos a decir ese nombre y no es otro más que, oigan esto, el señor otrora procurador general de la república, ministro de medio ambiente, ministro de trabajo, creo que fue, si no me falla la memoria, incluso fiscal del distrito. Estoy hablando de Francisco Domínguez Brito, Francisco Domínguez Brito. El nombre del autor intelectual de esa principal revuelta tiene apellido Brito y su nombre, Francisco, lo estoy revelando en primicia en impolíticamente correcto. A mí no me importa honestamente que Francisco Domínguez Brito salga mañana diciendo que eso es mentira, como hizo José Ignacio Paliza con el tema del lío aquel de Lisandro Macarrulla, que yo voy más lejos. Ese lío o ese rumor del lío, que sí fue cierto, quien lo filtró fue el mismo José Ignacio Paliza para venderse como el elemento que estaba defendiendo a las bases y captar la empatía de esas bases descontentas con fines políticos a futuro. Entonces, ahora estoy diciendo que Francisco Domínguez Brito es el principal artífice de, pero ese Francisco Domínguez Brito que ya es revelado y que puede salir mañana a decir que eso no es cierto, ha sufrido el primer gran golpe de Danilo Medina a través de la escogencia de los miembros que van a llevar a cabo el próximo congreso de ese partido. Como las cosas no están caminando como se debería en ese partido, hay una figura también importante, reconocida públicamente del mismo, que en los próximos días va a explotar. Pero eso lo voy a dejar para un análisis posterior. Por ahora, basta con esta revelación puntual que acabamos de hacer de las andanzas de Francisco Domínguez Brito, pero que como hay una frase dominicana que dice, le sacó el aire, con todas las cosas que acaba de hacer Danilo Medina, simplemente le ha sacado el aire a Francisco Domínguez Brito, porque la totalidad de los miembros que componen esa comisión del próximo congreso de la renovación del partido, son todos escogidos al dedillo por Danilo Medina. Y así, señores, no puede existir, digamos, una renovación, una transformación, una evolución hacia, digamos, hacia lo joven, ¿no?, de ese partido. Porque quien está llevando a cabo ese proceso acaba de forjar una pantalla y este señor pertenece a una cúpula de viejos, ¿no?, que simplemente no conocen los códigos de la comunicación política de este tiempo, porque son mentalidades que fueron forjadas en una época enteramente análoga. Así están las cosas en el partido de la liberación dominicana. Y ese mismo Buchu de San Juan dice que cuando la gente reconozca que se equivocó, volverán a votar por ellos. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tú piensas de esa frase? Luis Abinader se reunió recientemente en el Palacio Nacional con representantes de la Bolsa de Valores de República Dominicana y con Circe Almanzar de la AIRD, Asociación de Industriales de la República Dominicana. Estaban tocando el tema de cómo acceder a los fondos de pensiones y darle un uso que rentabilizara aún más que la ganancia que reciben esos fondos cuando son prestados al gobierno dominicano, por no hacer una cacofonía con esto. Entonces, me parece en teoría muy interesante. Luis Abinader se mostró muy receptivo a esta propuesta muy aérea todavía. El presidente le solicitó a los miembros que allí fueron un plan de trabajo donde se dilucide y quede explícito cómo en términos fácticos esos fondos realmente obtendrían más rentabilidad a través del sistema de Bolsa de Valores en República Dominicana. Eso no suena nada mal. Ahora, lo que yo no quisiera es que después de que esos fondos de pensiones se utilicen en la Bolsa de Valores y todo eso, nos vengan con la misma cantaleta de que aún así para el año 2033, cuando se comiencen a dar, no hay garantía de que el pago mínimo de esos fondos pueda hacer un match con la canasta básica, de forma que ese salario, salario no, esa jubilación no le sirva de nada o de poca cosa a los trabajadores dominicanos. Pero también queda, queda el mal sabor de que si el presidente entra en esa y lo que queda de los fondos de pensiones lo inyecta en el mercado de valores, el mensaje público social que va a quedar será el de que bueno, para yo disponer de esos fondos o lo poco que queda para los trabajadores, ahí no, no, no y no, pero cuando un grupo de empresarios no vienen a plantearme una propuesta, yo me muestro enteramente positivo y accedo rápidamente. Ese es el código con el cual mucha gente en la sociedad dominicana va a manejar esa acción por parte del gobierno, así que quizás en términos públicos quizás no sea tan conveniente, particularmente yo era proclive a que esos fondos se le entregaran a los trabajadores, al menos un 20%, quizás no un 30%, pero sí un 20%. Pero de repente me encuentro con que el presidente Luis Abinader ve positivo entregarle literalmente hablando ese dinero a los empresarios. Ahí está por ejemplo Circe Almanzar, que tiene que ser uno de los seres humanos más apáticos y con poca facultad, sino nula a la desgracia ajena. Esa mujer solo ve números. Yo no sé cómo todo aquel que está defendiendo que a los trabajadores se le entregue un pequeño fragmento de los fondos de pensiones asimile el hecho de que por parte de Abinader su respuesta fue un no tajante, pero a los empresarios con todo el gusto se les entregó ese dinero. Eso podría ocasionar señores un malestar social que uno no desconoce o ignora las consecuencias finales del mismo.